La nieta y abogada del general R. Héctor Orozco, Alejandra Sepúlveda, pidió indulto presidencial para su abuelo, exdirector de la DINE y exdirector de Televisión Nacional, informa esta mañana el diario, El Mercurio. El hermano del Dr. René Orozco, expresidente del Club Deportivo Universidad de Chile, se encuentra en Punta Peuco desde el 21 de agosto de 2017, cuando ingresó en bata y zapatillas a cumplir sentencia por dos homicidios calificados ocurridos en San Felipe, en diciembre de 1973. Su ingreso al centro carcelario, en esas condiciones y a los 89 años, motivó a su hermano médico a decir, esto no es justicia, es venganza. Y el excomandante en jefe de la FAT, Ricardo Ortega Perrier, comentó que, no están humillando al general R. Orozco, están humillando a toda la institución. La orden para que ingresara a ese penal la dio el exministro Jaime Arancibia, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien lo condenó a 10 años y un día de presidio. La abogada Sepúlveda apeló de la resolución, exponiendo que el general en retiro padecía un tipo de Alzheimer, según daban cuenta dos informes que ingresó al tribunal. Uno de una clínica particular y otro del hospital militar. La Corte Suprema instruyó el 30 de agosto pasado que el Servicio Médico Legal, SMLI, le hiciera en forma urgente exámenes mentales al condenado. En el año 2012, los entonces diputados de la UDI, Jorge Ulloa, Gustavo Asbún e Ignacio Urrutia expresaron, su preocupación, por la situación del general R. Héctor Orozco.